Tiene que haber algún tipo de acuerdo, porque es que es una cuestión de legalidad y de humanidad. Tenemos que cumplir los tratados internacionales, tenemos que cumplir los derechos de la infancia, tenemos que cumplir los derechos humanos y tenemos que dar respuesta. Y no es un problema de Canarias, es un problema de Europa y es un problema de España. Por lo tanto, nosotros vamos a... yo me desplazo el domingo otra vez a Madrid, vamos a intentar que se produzca ese decreto ley que da una respuesta de emergencia a una situación de emergencia y vamos a seguir durante todo el mes de agosto. Al final no nos podemos resignar o ser cómplices del incumplimiento o de la vulneración de los derechos de los niños y de las niñas, porque es de lo que estamos hablando. Los adultos están teniendo un traslado más o menos razonable, 8, 10, 11 días, pero la realidad es que los menores no han acompañado de esos niños y esas niñas, que debemos recordar que han tenido que sufrir en algunos casos, como han visto que sus hermanos, padres o madres, son tirados por la borda porque han fallecido en la travesía. Esos chicos y esas chicas vienen destrozados, hay que hidratarlos, hay que tratarlos, y hay que garantizarles un futuro de vida. Y yo me niego a decir que vivimos en un país insolidario y me niego a que lo que quede sea el lamentable espectáculo que se dio en el Congreso de los Diputados el pasado martes. Por eso, desde el Gobierno de Canarias, que no lo estamos haciendo ahora, que llevamos más de un año reivindicando una respuesta, vamos a seguir trabajando y vamos intentando propiciar espacios de encuentro para que esos acuerdos lleguen. Yo creo que ese es parte del problema, vamos a ver. Queremos convertir un drama humanitario en un problema político. Yo creo que eso es lo que ha impedido un acuerdo y un gran pacto de Estado. A mí me cuesta creer que sea posible ponerse de acuerdo para repartirse los sillones del Consejo del Poder Judicial y que no seamos capaces de sentarnos y de reunirnos para dar respuesta a un drama humanitario que es ni más ni menos que poder atender dignamente a esos niños y a esas niñas. Por lo tanto, esto no es un problema político, esto no es un problema territorial, esto es un problema humanitario. Y como país tenemos que dar respuesta. Y yo no quiero contribuir a esa crispación y a ese enfrentamiento. Creo que Canarias se ha mantenido con el pacto y está actuando de manera responsable, de manera humanitaria y con una paciencia que el problema es que lo que tenemos que evitar es que se le acabe la paciencia al pueblo canario. Cuando visitamos, porque es que tenemos que recordar que hemos ido a visitar hasta su santidad al Papa para hablar de este asunto y para que nos hiciesen caso. Y una de las cuestiones que nos trasladaba su santidad es lo orgulloso que tenía que estar el pueblo canario de la respuesta civilizada y humanitaria que estaba dando con lo solo que nos estaban dejando. Y vamos a seguir en esa línea. Pero necesitamos que quienes tienen que tomar las decisiones de Madrid nos escuchen y sean conscientes.